Hey, ahora me toca a mi, la trilogía, Millennial Records Vamos a olvidarnos de todo, vamos a borrar el pasado Dicen que te fuiste con otro, pero sabes que a mi lado, tu mejor has estado Hoy quiero contarlo todo, prefiero soledad que a tu lado Todo lo que brilla no es oro, ya no te quiero a mi lado Porque me has fallado Si un día la vestiré, que ya no quiero que vuelva Que me ha costado olvidarla, y no quiero recordarla, no Si un día la vestiré, ya no quiero que vuelva Que me ha costado olvidarla, y no quiero recordarla, no Ya no voy a llamarte, aunque extrañé tu figura y esa locura Mi cuerpo es un arte, la culpa de tu cintura me lleva para la luna Pero ya no, todo se acabó, todo fue un error Mi culpa es mi amor, pero ya no Como contigo, no te decía lo peor, solo a ti mejor Me tocó perder, con la misma piedra no tropezaré Te aseguro que lo nuestro ya fue, ya fue, ya fue Me tocó perder, con la misma piedra no tropezaré Te aseguro que lo nuestro ya fue, ya fue, ya fue Si un día la vestiré, que ya no quiero que vuelva Que me ha costado olvidarla, y no quiero recordarla Si un día la vestiré, que ya no quiero que vuelva Que me ha costado olvidarla, y no quiero recordarla Si un día la vestiré, que ya no quiero que vuelva Que me ha costado olvidarla, y no quiero recordarla, no Si un día la vestiré, que ya no quiero que vuelva Que me ha costado olvidarla, y no quiero recordarla, no Me tocó perder, con la misma piedra no tropezaré Te aseguro que lo nuestro ya fue, ya fue, ya fue Me tocó perder, con la misma piedra no tropezaré Te aseguro que lo nuestro ya fue, ya fue, ya fue Si un día la vestiré, que ya no quiero que vuelva Que me ha costado olvidarla, y no quiero recordarla Y también dile que en esta vida todo la vuelta, y que yo ahora soy feliz La trilogía, Millenial Records, Franco Cortés, Eric Herrera, Maru Iribarri Hey, the producer Millenial Records Musica Musica Brata Corruel Gracias por ver el video